¡Hola, Platanote! ¿Cómo están tus amigotes? ¡Felices! ¡Felices estamos los venezolanos! Ya comenzamos a respirar el aire de libertad, de democracia, de sabiduría, de soberanía. ¡Dios mío! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Y qué rico! Vamos a sentir el día que viene ya definitivamente la justicia a cada uno de ustedes. Porque lo que sí ya comenzó fue la justicia divina. ¡Esa no perdona! ¿Entendiste, Platanote? Porque si tú no crees en Dios como el difunto, lo que sí vas a buscar es una cruz igualitica como la buscó el difunto al final. Porque ese todopoderoso sí existe, Platanote. Sí existe. Y ese todopoderoso es el que está con nosotros los venezolanos que amamos esta patria. ¡Que la queremos! ¡Que la construimos! Pero tú y tus amigotes, no, porque nunca sirvieron para nada unos ineptos, jamás hicieron nada bueno por este país, nada en lo absoluto. Terminaron cerrando fronteras. ¿Qué era lo que querían? ¡Aguilarnos! Querían encerrarnos de aquí, en este país. No tienen que encerrarnos para que nos queremos porque nosotros amamos este país. No tenían por qué encerrarlos. Nosotros queremos libertad para poder salir y entrar a nuestra tierra, a la cual nunca vamos a dejar. Ni te la vamos a dejar a ti, ni se la vamos a dejar a tus amigotes y a tu camarada Dios David principalmente. Esta mañana tenía cara de toro, de torito. Estaba que se reventaba en la asamblea. Y fue tanto el bochorno que no se pudo quedar. No pudo afrontar aquella maravilla que estábamos viviendo los venezolanos. Porque él es un degenerado que nos ha echado a perder el país junto contigo. Y nos cerraron la frontera. ¿Y sabe lo que me dijo una gochita? Pues me digo algo. Las gochas y los gochos están bien arrechos. ¿Por qué? Porque ustedes están deteriorando su trabajo. Una frontera que ha sido la frontera más dinámica del mundo. Porque no todos son bachaqueros. No todos son contrabandistas de gasolina. No todos son narcotraficantes. Desgraciadamente, los contrabandistas y los narcos tienen mucho, mucho tiempo en Colombia y en Venezuela. Pero el bachaqueo fue generado y desarrollado por ustedes. Por la necesidad que tenían muchos. Se convirtieron en bachaqueros. Gente que se quedó sin empleo y que no le tocó otra cosa que hacer. Y ustedes lo que generaron con eso fue la mala educación. De que la gente no quiera trabajar y se conforman con bachaquear. Eso fue lo que generaron. Destruyeron la cultura. Destruyeron la educación. Destruyeron el profesionalismo. ¿Qué fue lo que hicieron? Acabaron con la meritocracia. Todo el mundo. Todos. Casi todos los venezolanos nos estábamos volviendo maleducados y mal hábitos. Armaron grupos delictivos para que mataran al pueblo y a todos los que pensaran diferente. Te lo perdonamos, platanote. Ha, 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 ha.